Música Ardi eta Garbi esango dut, berriro ere egingo dugu, berriro irabasiko dugu. Una invitación a hacer un país más justo, más libre, más igual y un país más democrático. Un país en el que hay que abrir las ventanas, porque tiene que entrar aire fresco. Oso lasai gaude, oso ozi gaude, oso confianza audiarekin gaude, atozen egunetan ere, urte oso anbezela, al tajo irri farra galdu gabe, irri farra galdu gabe. Música Gau, gazteizti, esan nahi dugu aldaketa politikoa asidela. Ziklo politiko berri batean gaudela jada. Eta orain, herri hau martxan jartzera guazela bere gaitasun eta bere gaukeren arabera. Elkarrekin egingo dugu, endarrez, kompromisoarekin, irri barra batekin, eti irri barra batekin, aurrera, eti aurrera. Música Música